Nacho Casano le responde a Alicia Machado. Como sabemos, la primera campeona de la Casa de los Famosos ha calificado a Nacho Casano como un misógino. Por ese motivo, ahora le han preguntado cuál es su sentir respecto a las palabras de Alicia. A lo que Nacho respondió, que él no conocía a Alicia Machado y ella no lo conocía a él en persona. Por esa cuestión, las palabras que esta mujer haya dicho son solamente habladurías y son para figurar en el show. Además, que había personas ignorantes que ni siquiera entendían las palabras que ponían en su boca. Puesto que la palabra misógino es terrible y en ocasiones se la ponen a personas que no van acorde a esa palabra. Mientras que hay otros personajes que sí van con ese calificativo. Por este motivo, Nacho Casano no se siente ofendido ni identificado con las palabras de Alicia y piensa que en ocasiones hay gente que ni siquiera entiende lo que está diciendo. Así que esa es la respuesta para Alicia Machado por parte de Nacho Casano. Pues aparentemente él sabe quién es y esa palabra no lo define. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Déjame tu opinión en los comentarios y por supuesto, suscríbete para más videos.